Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Hoy, entre otras cosas, vamos a hablar sobre el daño ambiental que sufren nuestros humedales, nuestros imprescindibles bañados y pantanos. Y también vamos a conversar sobre arquitectura bioclimática y modelos de construcción sustentables. Pero antes, como cada domingo, vamos a ver el Top 3 de Ambiente y Medio. Hoy, vamos a ver cuáles son las tres ciudades más limpias del mundo. Este podio está armado según el ranking que elaboró el Mercer Global Financial, midiendo y comparando variables como la disponibilidad de agua potable, gestión de residuos, contaminación del aire y situación del tránsito. En el puesto número 3 se coloca Honolulu, conocida también como la Perla de Hawái. Este paraíso tropical tiene cerca de 400.000 habitantes y es visitado por millones de turistas cada año. Sin embargo, esta urbe sostiene niveles de limpieza altísimos, de gestión de residuos y un óptimo sistema de mantenimiento y embellecimiento. Se puede decir que en Honolulu existe de verdad tolerancia cero a la basura. En el puesto número 2 se sube Singapur. Es la capital de la república del mismo nombre. Tiene una población de más de 5 millones de personas y es una de las ciudades más concurridas, caras e innovadoras del mundo. A pesar de eso, es una de las más limpias. Tiene un plan estricto de conservación de espacios públicos que incluye la prohibición total de cortar árboles y posee, además, un sistema durísimo de multas por contaminación. Hace años que en Singapur está prohibido incluso masticar chicle en la vía pública. Y se sube al podio con el puesto número 1, Calgary. A pesar de ser el centro industrial de Canadá, esta ciudad lidera la lista de urbes más limpias del mundo. Esto es el resultado de sus firmes políticas públicas ambientales. Logró una optimización del consumo y disponibilidad de agua potable, un control estricto de la contaminación del aire, una excelente regulación del tránsito y un sistema eficiente de alcantarillado, eliminación de desechos y reciclaje de residuos. Este fue el Top 3 de la semana. Lo viste en Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Y estamos, como todos los domingos, a las 10 de la mañana por Canal 9. Y hoy vamos a tratar temas que tienen que ver más con las leyes y las normas. En principio, nosotros desde Ambiente y Medio, quizás desde las primeras emisiones, digamos cuando estábamos en otro canal, todo el tiempo la idea es visibilizar los problemas ambientales y tratar de concientizar a la audiencia sobre la importancia de cuidar el ambiente, de cuidar los recursos naturales. No solo porque está exigido por la Constitución en el artículo 41, donde debemos todos, estamos obligados a tener un ambiente sano y seguro, sino porque hay que repensar en esta pandemia la situación de cómo estamos nosotros con el ambiente, cómo estamos nosotros con los recursos naturales y poner el ojo en aquellos que no están cuidando ni el ambiente ni los recursos naturales. Por eso, la idea de hoy es conversar con Leonardo Grosso. Leonardo Grosso es diputado nacional por el Frente de Todos y actualmente es quien está a cargo de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados de la Nación. Hola Leonardo, gracias por estar con nosotros en Ambiente y Medio. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Me parece importante que hablemos en principio, yo sé que están trabajando varias leyes que tienen que ver con el ambiente, pero quizás la más urgente hoy tiene que ver con los proyectos de ley de humedales y sé que sos autor de uno de esos proyectos. Sí, así es, soy autor de un proyecto de presupuestos mínimos de protección, conservación y restauración de humedales, así se llama. Hay otros cinco proyectos presentados casi en la misma semana y ahora hay tres proyectos más, es un tema que entró con mucha fuerza al Parlamento a partir de la triste noticia de la quema de pastizales en el delta del Paraná y el humo llegando a las grandes ciudades aceleró mucho los tiempos. El proyecto de ley que nosotros proponemos es un proyecto de ley que recoge las experiencias del proyecto de ley de Pino Solanas del año 2016, del año 2018 en el Senado y también recoge algunos aportes científicos de las organizaciones ambientales. Nosotros planteamos una ley de presupuestos mínimos, lo que significa es cuáles son las reglas que tienen que cumplir mínimamente todas las provincias a partir de que se sanciona la ley. Nosotros lo que planteamos es un inventario, generar un inventario de humedales, saber contarlos, ubicarlos en el mapa geográficamente, un reordenamiento territorial posterior de cada provincia y después planteamos que lo que se tiene que preservar son las funciones ecosistémicas de los humedales. Para decirlo en criollo, los beneficios que los humedales le dan al planeta y por lo tanto a la humanidad también, que es parte del planeta. Ahí lo repito porque a veces parece, nos pensamos como si no. No, sí, bueno, somos parte, sin ambiente no podemos vivir, así que eso me parece que tenemos que permanentemente explicárselo a quienes nos, yo desde mi lugar en la televisión y vos desde tu lugar en el Parlamento, porque parecería como que algunas personas entienden al ambiente o a los recursos naturales como algo ajeno y me parece que no están entendiendo el círculo virtuoso que tiene que tener cuidar, en este caso los humedales. Exacto, y el vínculo directo entre la salud humana y la salud del planeta porque es la misma salud, porque es un ecosistema del cual nosotros somos parte. En este caso los humedales cumplen funciones centrales o esenciales a la vida en el planeta. Sin embargo, no han sido ponderados en muchísimos años y se han destruido grandes cantidades de humedales. Por eso hace ya unos cuantos años hay un planteo cada vez más intenso de las organizaciones ambientalistas, de la comunidad científica y esto también hay que decirlo, no es que se nos ocurrió defender los humedales sino que empezamos a conocer los beneficios y los servicios de estos humedales y entonces a entender la necesidad de preservarlos y así es que llegamos a esta situación. Nosotros necesitamos protegerlos porque hoy están siendo fuertemente agredidos por la actividad humana, porque el desastre de los incendios, por ejemplo, o de las inundaciones, no son desastres naturales, son desastres humanos. Leonardo, te quería llevar a un lugar cuando hablaste del inventario de los humedales. Quizás esa fue una de las trabas, aparte de los lobbies empresarios, que no permitió que se logren los dos proyectos que se presentaron hace unos años, que tuvieron media sanción en el Senado y que no lograron en diputados. Con respecto específicamente al inventario, no te estoy preguntando cómo hacerlo, sino este periodo entre que la norma salga. ¿Qué va a pasar con los humedales? ¿Se va a, de alguna manera, reglamentar que no se pueden tocar o va a haber una moratoria? ¿Cómo será? Es la famosa moratoria que fue objeto de discusión. Nosotros incorporamos un artículo de moratoria, una moratoria más flexible, y esto hay que decirlo, fue el caballito de batalla de las grandes corporaciones del agronegocio, inmobiliarias, mineras, que decían o plantean, y hoy lo siguen planteando, y es falso de toda falsedad, que la ley de humedales iba a convertir a una gran parte del territorio nacional en una reserva ecológica y que entonces no se podía producir más. Y eso es mentira. Y hoy lo hacemos mucho más explícito. La ley que nosotros planteamos, y los seis proyectos de ley que hasta acá vienen presentados, tienen la misma dirección y la misma concepción, la moratoria es flexible. Lo que nosotros planteamos no es ninguna prohibición, no hay explícitamente ninguna prohibición a ninguna actividad productiva, sea ganadera, minera o inmobiliaria, sino que lo que hay son requisitos. Hay que hacer un estudio de impacto ambiental, que en realidad ya lo tendrían que hacer por la ley del ambiente, y que nosotros estamos sumando una herramienta legislativa para presionar para que lo hagan, y que se lo pedimos que hagan a sectores que tienen espalda para hacerlo. Porque tampoco le estamos pidiendo a un comerciante o a una pequeña, estamos hablando de grandes productores, de emprendimientos inmobiliarios, que siempre son grandes, de desarrollos de megaminería, son sectores que tienen los recursos para llevar adelante un estudio de impacto ambiental, y entonces en esos cálculos establecer un cronograma de producción, es la capacidad de carga se llama, por ejemplo, de las tierras humedales. Si uno mide la capacidad de carga de ganado o de sembrados que uno quiere realizar en el lugar, y los respeta, el ecosistema, el humedal, esa tierra puede resistir tranquilamente ese proceso de producción. Por eso yo digo que esta ley, o que este debate, es un debate entre las corporaciones que quieren posponer esta ley para que no regule, y nosotros, nosotras que queremos que el Estado regule, porque lo que el Estado no regula, hasta acá el mercado lo destruye. Te voy a correr un poco ahora de la ley de humedales, y te voy a preguntar sobre el acuerdo de Escazú, que ya debe estar llegando en diputados. ¿Se va a lograr la media sanción para ese acuerdo? Sí, sí, por suerte tenemos, la verdad que, bueno, una emoción por ser uno de los países que ya faltan poquitos, quedaría uno más, para ratificar el acuerdo, el primer tratado latinoamericano vinculado al ambientalismo, me parece que es, y los derechos humanos, o sea, me parece que es como motivo de orgullo para nuestro país, fue sancionado, tuvo media sanción, por unanimidad, todos los bloques que tienen representación en el Senado acompañaron, y ahora viene a diputados. Hemos pedido el giro a la Comisión de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente Humano, porque tenía solo giro a Relaciones Exteriores, nos han dado el giro, nos parecía importante que pase por la comisión, por esto que estamos planteando, y sin dudas estamos, creo yo, y hemos hablado con todos los bloques, tenemos el acuerdo para la próxima sesión, si no es mañana o pasado, bueno, si no es esta semana o la semana que viene, tener el acuerdo ya ratificado por la Cámara de Diputados, por lo tanto, sancionada. Bien, muy buena, linda noticia, vamos a contarle a la audiencia que este acuerdo de Escazú está relacionado con la participación pública, con la información pública, con el acceso a la justicia, así que, bueno, qué linda noticia nos estás dando, Leonardo. ¿Y hay alguna otra ley, o proyectos de ley interesantes con respecto al ambiente que estén por debatir? Mirá, por lo bajo, venimos trabajando algunas cuestiones, bueno, vinculadas a la ley de educación ambiental, que es un compromiso de nuestro presidente, yo soy del Frente de Todos, Alberto Fernández ha asumido ese compromiso, el ministro Cabandié está muy compenetrado, junto con el Consejo Federal de Medio Ambiente, el COFEMA, en el desarrollo de una propuesta de ley para incorporar a la educación ambiental como, bueno, un eje central de la educación de nuestros niños y niñas en todo el sistema educativo nacional, y me parece que eso también es central y es muy importante, y vamos a trabajar para que esto pueda ser real este año, teniendo en cuenta que esperamos que la nueva normalidad nos encuentre el año que viene arrancando un ciclo electivo, como siempre, con educación ambiental, sobre todo acerca de la importancia de la perspectiva ecológica en todo lo que hacemos, y esto que hablábamos al principio, de que somos una sola, que la salud humana y la salud del planeta, ¿no? Por supuesto, muchísimas gracias por estar en Ambiente y Medio, y vas a ser una fuente de consulta permanente, porque me parece que tenemos para charlar mucho durante todo este año, lo que queda de este año. Muchísimas gracias, Leonardo, por estar con nosotros. Muchas gracias a vos, un gusto, Un gusto enorme y atendí a tus perros. Sí, disculpen. No, por favor. Gracias, Leonardo, y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. ¿Se imaginan un auto, pero sin amortiguadores? O sea, cada vez que vas andando y la calle no está del todo firme, se te destartala todo, te comes un bachecito, salís volando, se te rompe todo el auto, y es un desastre. Por eso son importantes los amortiguadores y la naturaleza también tienen amortiguadores y son los humedales. Pero si son tan importantes, ¿por qué los estamos destruyendo? En un siglo se destruyó el 64% de los humedales del planeta. ¿Por qué les decía que son amortiguadores? Bueno, tienen un montón de características que le sirven a los ecosistemas y tiene que ver mucho con el agua, porque cuando absorben el agua, los humedales la filtran, la depuran, la limpian de agentes contaminantes de distintas industrias y, en fin, como que termina más limpia el agua después de ser absorbida por el humedal. Tienen la capacidad de rellenar acuíferos subterráneos. Esto quiere decir que nos permite tener más acceso al agua. Son esponjas porque absorben y largan. y son amortiguadores porque lo que absorben lo regulan y lo largan de otra forma. Y esto que sean esponjas y reguladores te lo voy a explicar en concreto. Vas a ver bien el funcionamiento de nuestro querido amigo, pero te lo voy a explicar en un ratito. No te muevas de ahí. En el próximo bloque vamos a continuar hablando de la destrucción de humedales en Argentina. Una situación que hay que atender de manera urgente para conservar y resguardar los servicios ecosistémicos que brindan nuestros bañados y pantanos. Este es el pájaro carpintero. No se lo puede observar cuando picotea una madera sin recordar al oquillo, el pájaro loco creado por Walter Lanz en los años 30 del siglo pasado. El propio dibujante contaba que su personaje nació de una noche de insomnio producida por el repiqueteo constante de este pájaro tan particular. Su población está bastante difundida en varias regiones del planeta, pero el pájaro carpintero gigante es una especie endémica de los bosques subantárticos de Sudamérica, exclusivo de la Patagonia argentina y chilena. Hace años fue nombrado el ave provincial en Tierra del Fuego. Se alimenta de las larvas y de los insectos que parasitan en los árboles a los que atrapa agujereando la madera con su violento picoteo. Presta dos servicios ecosistémicos muy específicos. Por un lado, limpia los árboles de los parásitos. Por otro, construye cavidades en los troncos para nidificar. En esos huecos que no van a ser reutilizados por el carpintero van a poder anidar luego otras especies como la lechuza austral o la golondrina patagónica. ¡Quedate! Ya volvemos con más Ambiente y Medio el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio Periodismo al Natural El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Bea Group Desarrollando tu capital filosófico. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del Desafío Medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Desde hace algunos meses ya que la problemática ambiental que hay sobre los humedales en la Argentina está, no sé si en boca de todos, pero sí ocupando un lugar muy importante en la agenda política y comunicativa. Puntualmente por los incendios que están ocurriendo en el Delta del Paraná, algo que hemos mostrado hace algunas semanas, algo que lamentablemente tiene noticias permanentes no muy esperanzadoras. Incendios que ocurren por parte de los productores ganaderos justamente para poder expandir la frontera agrícola en un terreno apto. Digo apto para ellos porque al crecer el pastizal el terreno se vuelve irregular y se lo quema para allanarlo y que así el ganado pueda desenvolverse. Estos incendios se vuelven incontrolables y pasa lo que pasa. Pero hay diferentes formas de degradar un humedal. Hoy vamos a hablar de dos. La industria agropecuaria como vimos recién y principalmente la construcción sobre humedales. Barrios cerrados y cantres y un problemón que lleva ya bastante tiempo y parece no cesar. Quedate en Ambiente y Medio que hablamos de humedales el tema del momento. Siempre que hablamos de humedales me gusta recordar lo que es un humedal y la importancia que tiene. Pero lo interesante del programa de hoy es que mi fiel compañero Tommy nos va a mostrar en un ratito y a recrear cómo funciona un humedal. Por lo tanto yo solo vengo a recordar que es un sistema natural con funciones muy específicas y muy necesarias que solemos asimilarlas a una gran esponja. Recordá esto de la esponja para cuando venga Tommy. Y que funcionan como reguladores de agua absorbiéndola y reteniéndola cuando sobra evitando por ejemplo inundaciones o expulsándola cuando falte evitando por ejemplo sequías. Son en definitiva reservorios de agua y sobre todo reguladores. Al alterarlos aparecen obvio las irregularidades. Humedales que ocupan más de 60 millones de hectáreas en todo nuestro país y que hoy por hoy se cree que no hay uno solo que no haya sido intervenido por el ser humano. Y si hablamos de humedales lo primero que se nos viene a la cabeza es el emprendimiento inmobiliario. Algo que tuvo su boom hace 30 años y que desde entonces no paró de crecer. En la cuenca del río Luján por empezar a citar algunos ejemplos la construcción sobre terrenos inundables comenzó en la década del 60 a partir de la construcción de la autopista panamericana algo que empezó a intensificarse en la década del 90. En una investigación realizada por Patricia Pintos a quien estaremos escuchando en el próximo bloque y de paso ya te aviso que hay segunda parte de este informe en esa investigación registró 66 barrios privados en la cuenca baja del río Luján los cuales ocupan más de 9.000 hectáreas. Las consecuencias obviamente absolutamente visibles. La locación de estos barrios cerrados sobre humedales responden a la intención de querer venderlos con la idea de costa algo bastante ridículo y pretencioso me permito decir en un proceso que no tiene mucha ciencia tampoco rellenar y construir. volviendo al río Luján como son tierras inundables los terrenos son protegidos por unos terraplenes de hasta 8 metros que actúan como murallas para evitar que ingrese el agua se crean lagunas artificiales a partir de los pozos de los cuales se saca el material y la tierra para rellenar el humedal y también en épocas de sequía estos barrios cerrados funcionan como un tapón y el agua al no poder ser absorbida por el humedal genera inundaciones en donde generalmente en barrios populares. Sobre el río Luján nos hablaba hace un tiempito sin barbijo pero vale la pena recordar a Adriana Anzolín de la red del río Luján. Lo que vemos es primero una enorme planicie de inundación del río es el lugar donde el río Luján se expande cuando hay mucha lluvia son lo que se llaman humedales tierras bajas cuando atravesamos el río nos encontramos de golpe con un barrio que ha ocupado esos humedales el problema es que ha ocupado 600 hectáreas y si sumamos las hectáreas que han ido sumando todos los barrios en la cuenca baja son 10.000 hectáreas como mínimo nosotros lo que proponemos es que hay lugares críticos como es este caso que se haga una recomposición del ambiente que la misma constitución lo reconoce que cuando se dañara el ambiente debe ser recompuesto o reconstituido entonces lo que decimos es que toda la zona de humedales debe ser llevada a su situación original o sea retirados estos metros cúbicos que se han instalado pasa en Nordelta pasa en Río Luján y las consecuencias evidentes ya vimos cómo funciona un humedal al taparlo imposibilitamos al humedal a que ejerza como tal y ahí es donde aparecen las inundaciones las sequías y todos los desequilibrios producto de la falta de regulación hídrica otro caso interesante ocurrió en Entre Ríos donde la construcción del barrio náutico Amarras provocó la crecida del río Gualiguaichú lo interesante de esto es que producto de estas inundaciones la justicia de Entre Ríos la Corte Suprema ordenó su demolición y desmantelamiento más de 150 personas evacuadas en aquel momento en un tema que hoy por hoy sigue en la justicia algo que no queremos que pase en Mar Chiquita a 500 kilómetros de la capital federal donde la intención de llevar a cabo un emprendimiento inmobiliario hace peligrar la albúfera o albúfera como ustedes quieran llamarle la única albúfera de nuestro país que es básicamente un cúmulo de agua salada separada del mar por un cordón de arena o dunas en Mar Chiquita hay un grupo de vecinos que desde hace tiempo vienen reclamando y protestando escuchemos a uno de sus referentes la importancia de los humedales y su preservación radica en la gran biodiversidad que alojan y también en los numerosos servicios ecosistémicos fundamentales para la vida de las poblaciones humanas por esto los emprendimientos inmobiliarios que pretenden emplazarse en este tipo de ecosistemas y que además cabe destacar que no responden a necesidades habitacionales reales sino que son meramente especulativos como es el caso del barrio privado Lagos del Mar en la albúfera Mar Chiquita la única en su tipo en nuestro país conlleva ciertos efectos negativos como el riesgo de inundaciones la contaminación atmosférica y de las aguas tanto superficiales como subterráneas entre otros conflictos socioambientales en ese caso en particular la comunidad de Mar Chiquita llegó hasta la justicia y logró una medida cautelar que detuvo las obras que habían sido comenzadas y sin el cumplimiento de ningún requisito por lo que el juez catalogó el emprendimiento como ilegal y clandestino es importante que las comunidades se organicen para la protección de este tipo de ecosistemas cuyo daño va también en detrimento de la calidad de vida de ellas mismas además de todas las propiedades que ya estuvimos viendo de los humedales tienen otra faceta muy importante son grandes descontaminantes de metales pesados de la minería un estudio llevado a cabo en un humedal en Gales en el Reino Unido monitoreado durante más de 14 años demostró que los niveles de metales tóxicos y acidez en el río mejoraban cada vez que el agua pasaba por el humedal los niveles de hierro cobre o zinc se reducían hasta un 50% como el humedal retiene esa agua contaminada la limpia en ese proceso y luego la larga muchísimo más pura o sea que no solo estamos hablando de que son reguladores de agua sino que también la mejoran como te adelantaba hace un ratito esto es un hasta luego porque nos vemos en el próximo bloque donde vamos a seguir hablando de humedales y en especial el humedal Hudson mientras voy camino allí te dejo con mi compañero Tommy que tiene uno de esos experimentos que a él les gusta como les decía los humedales son como una especie de esponja gigante así que me conseguí una esponja gigante para mostrarles como es que funciona ven y tala por favor acercate espero que se vea se ve bien ahí si? joya escúchame esta esponja gigante tiene agua abajo como podemos ver hay agua la absorbe la retiene y después la libera como cualquier otra esponja el problema con esto es que hay un negocio inmobiliario que me quiere construir una casa acá arriba ¿no es cierto? el tema con poner una casa acá arriba es que no se puede porque el peso hace que se inunde un poquito entonces que hacen que hace la gente rellena me rellena el humedal con tierra lo relleno todo porque no puedo rellenar una sola parte entonces lo rellena todo ven y ven y ven y mirá mirá ¿sabes como lo rellena? uno dos tres tapón lo rellena todo impide completamente el paso del agua entonces te ponen la casita y el humedal dejó de funcionar como debe eso es un problemón porque el agua que estaba acá dentro se desvía y se va para otro lado ¿para qué otro lado se va el agua de los humedales? este es otro terreno otro barrio pero acá ya había casas entonces de repente les empieza a llegar el agua de los humedales ¿y qué empieza a pasar cuando les empieza a llegar el agua de los humedales? oh no mirá se inundó todo porque con un poco de presión rebalsa el agua como acaba de pasarme acá por eso tengo mi amigo el repasador este es el negocio inmobiliario con los humedales esto es lo que no queremos que pase ahora bien hay una alternativa que no sé si no estaríamos teniendo en cuenta no la estamos mirando o qué es lo que está pasando pero se llama vivienda palafítica son aquellas casas o viviendas que están suspendidas sobre un curso de agua aguas tranquilas sin corriente sobre palos o estacas de madera así como pueden ver en este momento y lo que importa es que permiten que el agua siga su curso naturalmente no es que obstruyen el curso del agua esto es importante porque a diferencia de lo que veníamos viendo impide el desarrollo de la naturaleza no tiene que pasar esto esto es una buena alternativa no sé te lo tiro quédate ahí en el próximo bloque vamos a hablar de arquitectura bioclimática y del desarrollo de métodos más sustentables en la construcción de viviendas la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura unesco y fundación ambiente y medio traerán más y mejor información ambiental a la población con el desarrollo de la primera plataforma digital colaborativa para periodistas ambientales de américa del sur esta gran apuesta aportará a la comunicación ambiental mediante la formación y capacitación periodística y busca fortalecer capacidades profesionales que permitan aumentar la calidad de la información y de los contenidos que se generan en medio de la crisis climática que enfrenta el planeta es indispensable combatir la manipulación y la desinformación a través del estímulo de un periodismo ambiental responsable independiente y pluralista Quédate ya volvemos con más Ambiente y Medio el magazine verde de la televisión abierta argentina Seguimos con más Ambiente y Medio periodismo en perfecto estado de conservación Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país Cuando elegís papel Ledesma elegís un consumo responsable porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar un cultivo renovable año a año elegí Ledesma elegí cuidar el ambiente costa ribereña costa ribereña de Hudson partido de Berazategui vale aclarar que este ecosistema se encuentra bajo la ley de protección de bosques nativos una ribera que tiene más de 3.000 hectáreas de humedales las cuales 1.200 ya se encuentran ocupadas por emprendimientos inmobiliarios y que por ende y obviamente sufre las consecuencias todas las consecuencias que vimos anteriormente pero también una alteración en el paisaje ¿Qué está pasando en Hudson? Ven y que lo vemos El año pasado la construcción de un barrio privado el barrio Elcano fue suspendida por el municipio de Berazategui por un decreto que ordenaba la paralización preventiva de todas las obras de infraestructura movimiento de suelo y bombeo por considerar una evidente degradación del ecosistema típico de la zona es este que tenemos aquí y evidentemente las actividades están paralizadas vemos algunas casas que todavía están sin terminar por degradar todo el ecosistema de Berazategui pero en especial el humedal Hudson paramos un segundo acá para mostrarte esto miren la altura de ese montículo de tierra ahí debajo tenemos lo que es el humedal y su altura natural y ahí ese montículo de tierra rellenado necesario para que ese barrio cerrado pueda construirse frente a semejante variación y alteración es imposible no esperar que haya cambios en el ambiente esta de aquí es otra de las consecuencias la construcción de los barrios cerrados sobre humedales empiezan a funcionar como un tapón y entonces los humedales dejan de tener esa posibilidad de funcionar como humedales de absorber y retener el agua y empiezan estas correderas de agua y zonas inundadas como esta o zonas secas como vimos anteriormente será con la intención de venderlo como un paisaje paradisíaco o capaz por matar dos pájaros de un tiro ¿por qué? porque de ahí se retira el material con el que se rellena la humedal y que queda el barrio cerrado pero además una laguna artificial al igual que sucedió en la cuenca del río Luján la construcción de estos barrios cerrados sobre la selva marginal de esta localidad comenzó en la década de los 90 y hoy por hoy ya son más de 33 los barrios cerrados algo que hay que decirlo una actividad que no se tomó cuarentena porque en lo que va de estos meses se avanzó en más de 30 hectáreas algo que repercute no solamente en el ecosistema sino también en los animales que pierden sus hogares y el hábitat para desarrollarse la flora también que pierde espacio y tarda años en regenerarse como así también los barrios aledaños que sufren desbordes de cloacas con el riesgo sanitario que eso implica cortes de agua de un agua completamente atestada de cloro y sal producto de la construcción y la contaminación de las napas todo esto sucede en Hudson y como les había prometido en un principio la palabra de Patricia Pintos geógrafa e investigadora sobre esta problemática puntual en Hudson pero también su conocimiento respecto al cambio de uso de la tierra en relación a la construcción mira como podemos imaginar el resultado es la destrucción de las características o condiciones ecosistémicas de los humedales que son modificados a partir de actividades de relleno de alteo de bolderización de los perímetros para proteger a los emprendimientos inmobiliarios de eventuales efectos de las inundaciones con lo cual se constituyen a partir de la sucesión de emprendimientos urbanísticos que se van localizando a lo largo de la cuenca en particular del río Luján en una suerte de dique de contención frente a situaciones de crecida como las que ocurrieron por ejemplo en 2014 y 2015 Esta problemática ambiental que toma lugar en Hudson tiene también su disputa social porque un grupo de vecinos hace algunos días se juntó en la estación Berazategui a protestar en defensa de los humedales pidiendo también que se declare como reserva a toda la costa ribereña de Hudson lo que permitiría cuidar y defender a los humedales desde la ley algo que viene de la mano con lo que nos mostró Gaby en la primera entrevista con la ley de humedales sobre la necesidad de empezar a legislar sobre los humedales y también empezar a defenderlos desde el costado jurídico Seguimos en Ambiente y Medio y ahora los invito a trasladarnos a Córdoba no a Córdoba capital sino a una localidad que está a 50 kilómetros de Córdoba capital La Granja sierras chicas para conocer una casa natural una casa de barro estamos directamente conversando con Darío Esmulevich confieso un amigo que hace algunos años se fue a vivir a Córdoba con su mujer y con sus dos pequeños hijos hola Dari ¿cómo estás? ¿qué tal Gaby? ¿cómo andan? ¿qué tal? muy bien muy bien acá todavía en un aislamiento diría personal me imagino que por allá en donde estás viviendo es un poco más laxo es un poco más flexible Sí es un poco más flexible en realidad porque acá no hay casos pero bueno con los cuidados que tienen ahí los tenemos que tener también acá con barbijo a todos lados al conejel no se permitían las reuniones así que bueno hasta el momento por lo menos seguimos con los recaudos necesarios pero sí bastante más relajado que allá ¿cuál fue la decisión de irse de la capital de Buenos Aires a la granja? bueno me parece que junto con Mariana lo que nos pasó es que ya nos de alguna manera estábamos un poco cansados de la ciudad más allá de todo lo hermoso que tiene para ofrecer y sobre todo que estábamos en un momento que estábamos planificando tener hijos y queríamos que nuestros hijos y nosotros se críen en un lugar mucho más tranquilo en la naturaleza conectados con la naturaleza ¿y cómo comenzó este proyecto de hacerte o que los dos se hagan su propia casa? en realidad lo que supimos desde un primer momento es que queríamos buscar un lugar que nos gustara y ahí construir una casa con un tipo de construcción natural sobre todo por la cantidad de beneficios que tiene este tipo de construcción y ahí empezamos la búsqueda empezamos mirando un montón de videos que existen sobre la construcción en barro nos empezamos a informar acerca de gente que daba talleres nos acercamos a esa gente hasta que terminamos en un lugar haciendo un taller de barro en pleno colegiales ahí asistimos los dos a poner durante varios días las manos en el barro y a entender cómo funciona este tipo de material junto con paja con un montón de otras cosas que llevan la mezcla y a cómo se trabaja con el barro acabas de decir que tener una casa de barro una casa natural tiene beneficios ¿cuáles son? bueno en general tiene que ver con lo bioclimático digamos una casa de barro es mucho más eficiente en términos energéticos tanto como para el verano como para el invierno digamos en verano es una casa mucho más fresca por lo tanto no necesitas refrigerarla y en invierno es mucho más calentita entonces necesitas mucho menos energía calórica para mantenerte caliente en tu casa también maneja una humedad por ejemplo muy baja durante todo el año el tipo de construcción bueno y en realidad después todo lo que le vaya sumando vos a la casa también va a hacer que sea más eficiente en cuanto al tipo de energía y además en el gasto económico también por ejemplo nosotros tenemos un termotanque solar lo que tiene el termotanque solar no es solamente que vos no gastas dinero digamos para una vez que lo instalaste sino que de verdad que mientras tengas la energía del sol está en un mangrullo aparte y de repente vos tenés agua caliente constantemente sin hacer otra cosa que haberlo instalado por única vez y guarda en la parte superior del termotanque eléctrico guarda el agua caliente durante varios días o sea que mientras haya solo unos días se calienta y después puede llegar a mantener dos o tres días el agua caliente reservada en esa parte superior del termotanque esa pared es un muro de piedra y arriba estás viendo en esta pared tantas ventanas porque es la cara que da al norte que es otra particularidad de las casas de barro si es que están bien hechas de alguna forma que es vos necesitas tener la mayor cantidad de aberturas puestas hacia el norte ¿para qué? para que en invierno que el sol pasa más bajo entre por las ventanas y caliente la casa durante el día y durante la noche las paredes más el calorcito que quedó adentro las paredes van soltando el calor de a poco y la pared que tenemos del otro lado de la casa que la cruzamos antes no tiene ninguna abertura ¿por qué? porque se supone que desde ese lado viene el frío como el día de hoy que está frío que viene del sur entonces esa pared es solamente de barro y no tiene ninguna abertura antes de que antes de que sigas esa pintura amarilla de la pared ¿es una pintura natural? sí la pintura esta mirá me voy a acercar y ahí te voy a mostrar porque tiene no sé si llega a ver que tiene dos tonos sí señor tiene como un tono más amarillo clarito arriba y un poco más maíz abajo por lo menos eso es lo que se ve claro exactamente es una pintura natural que está hecha con ferrites naturales lo que se hace es que se prepara dentro de la casa misma o sea en la construcción una pintura natural con los ferrites con clara de huevo con agua por supuesto y lleva cal y la diferencia que te marcaba del color es porque la gama que ves arriba tiene la pintura así natural como se prepara y la franja de más abajo lleva además cera de abeja ¿para qué? es la parte que por ahí va a ser más castigada por el agua entonces la cera de abeja lo que logra es impermeabilizar un poco la pared para que dure un poco más la pintura y al mismo tiempo la pared ¿qué es esa pirca de piedra? que es igual a lo que se usaba en el norte desde hace varios siglos ¿no? sí es similar lo único es piedra que se trae acá del pueblo o de una cantera y se arma así alrededor de toda la casa que también le genera una protección un poco más fuerte a toda esa zona que puede ser muy castigada digamos las partes de las paredes de barro en las zonas bajas que es donde el agua le puede llegar a dar porque ya no cubre el alero es la parte que más hay que proteger porque si no sí con el tiempo el agua puede llegar a ir socavando la parte baja de las paredes entonces una pirca de piedra te mantiene esa parte bastante aislada digamos y cubierta ¿hay alguna otra característica que no me mostraste de la casa que podamos ver? en este momento mira mis dos niños están durmiendo pero hay una estufa adentro que si querés te cuento de qué se trata más allá de verla que además por ahí está un poco oscuro es una estufa rocket que es como una como una mejora de la estufa rusa que es la estufa que por ahí es más conocida en ese sentido que trabaja con lo que se llama inercia térmica la estufa rocket al igual que la rusa que pasa tratamos de hacer eficiente la mayor cantidad de energía posible y de utilizar la menor cantidad de madera posible para calefaccionarnos en esta zona casi todo el mundo tiene calefacción a leña entonces tratamos de utilizar la menor cantidad de leña posible este tipo de estufa es una estufa digamos eficiente en ese sentido ¿por qué? porque tiene una gran parte una gran como un sillón que sigue a continuación de la estufa es como un cuadrado de material de ladrillos que con el tiempo que uno va encendiendo la estufa y le va dando leña y fuego se va calentando pero eso no se enfría muy rápidamente entonces sigue entregando calor aún cuando la estufa ya no tiene fuego adentro me gusta mostrarle a la audiencia la posibilidad de armarse o de construirse una propia casa en este caso una casa natural una casa de barro y la última Daría alrededor pusieron alguna huerta ¿cómo manejan ese tema? mirá te voy a mostrar por ahora por el tema de que tenemos niños muy chicos no tenemos tiempo para tener una huerta si plantamos algunos frutales que están ahí del otro lado de la casa y acá te voy a mostrar cambio un segundo si tenemos y hacemos generalmente un compost no sé si se llega a ver perfecto si se ve ahí tiramos todos los residuos orgánicos que tenemos que funciona de dos formas por un lado no no tenemos tanta basura o sea reducimos la cantidad de basura que generamos acá están preparados para las huertas mirá para cuando las podamos hacer reducimos reducimos la cantidad de basura que generamos eso por un lado y por otro bueno eso con el tiempo se va degradando y podemos reutilizar ese compost en forma de abono para tirarle a los frutales o algunas otras plantas que tenemos por acá bueno de acá te mando un saludo cuídense mucho y nos vemos pronto Dari dale que anden muy bien gracias seguimos nosotros con más ambiente y medio el océano de concreto como muchas películas les dicen a las ciudades y mirá por allá tenemos un par de olas también se podría decir pero resulta que para hacer este océano de concreto se necesitan materiales que son fabricados especialmente para edificar y en esta generación de materiales se gasta energía y se gasta materia prima pero la verdad que en esta forma llamémosle convencional de edificar no es la única hay un documental que se llama primero tierra en el que el ingrediente principal es justamente la tierra elemento principal para la construcción si señoras y señores hay distintos métodos tradicionales es más me atrevo a decir ancestrales que se utilizan utilizan la tierra como elemento principal para construir si pueblos o culturas que están separadas por miles de kilómetros en distintas puntas del planeta las une este elemento que es la tierra estos métodos de construcción utilizan los recursos sin ponerlos en riesgo sin contaminar sin derrochar energía porque los tienen ahí al alcance de la mano y es más se perfeccionaron tanto estas técnicas que hoy en día se puede construir de esta forma casi en cualquier lugar del mundo en el documental podemos escuchar las voces de diferentes culturas de distintos lugares del mundo como un pueblo originario en Taos al norte de Nueva México en Estados Unidos o personas de Kumbungu una localidad en Ghana también podemos escuchar activistas arquitectos y especialistas en la construcción natural Primero Tierra nos da otra perspectiva en la forma de hacer hogares generando un sentido de comunidad y fundamentalmente transmitiendo un legado y antes de que te vayas no te olvides de seguirnos en las redes arroba fundación ambiente y medio podés volver a ver el programa entero en youtube o en la web ambiente y medio punto tv ahora si nos vemos la semana que viene ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.